A mis viejos olivares, a la alba voy a la olivares, a mis viejos olivares, y me lavo con rosalas, como lo hacían mis padres, como lo hacían mis padres, al alba voy a la olivares. De querer toda vida, de otra vez fuerte la muerte, te quiero por el alma, y el alma nunca se muere, y el alma nunca se muere, de querer toda vida. Y ahora, como es costumbre, cantamos antes de empezar a cenar, la cabecita atada. ¡Gracias! 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 Esta noche de sábado estamos en el local de la Asociación Aragonesa del Cachirulo, Teresa Salvo de Alcayín, donde hoy se va a hacer el traspaso de poderes entre las dos reinas, la entrante y la saliente, y estamos en compañía de ellas dos, de Blanca como saliente y de Celia como entrante, y por supuesto del presidente de la Asociación, Joaquín Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas, Joaquín. Noche importante para vosotros, ¿no? Ya veis cómo estoy, estoy más gordo y todo. Buenas noches que se señalan con cruz en el calendario del Cachirulo. Sí, 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 es una noche interesantísima, muy bonita, tristeza y alegría. Es un poco, bueno, tiene las dos vertientes, pero es muy bonita. Nada más que bonito, ¿no? La entrada con la zagala, con las niñas, y luego cantar esa jota que a uno le pone el vello de punta. Es importante, eso es importante. Para nosotros es nuestro escudo y es nuestro, vamos, el idioma. Y además, buen ambiente, hermandad, armonía. Sí, 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 hay venteo ahí, fabuloso. Hay todas las asociaciones, bien, con lo que responde. Esto ya es el primer pasito a lo que estamos acercándonos poco a poco, que son las fiestas. Exactamente, ya de aquí ya estamos en fiestas encima y ya estamos preparando ya todo. Llegamos en gala, no, esto como fiestas, ya para dar la entrada a las fiestas. Muy bien. Bueno, vamos con las protagonistas. Vamos primero con la saliente. Blanca Tobato, buenas noches. Buenas noches. Bueno, han pasado 12 meses, qué pronto se pasan, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que demasiado rápido. Bueno, ¿cómo han sido estos 12 meses? ¿Qué nos puedes comentar un poquito? Bueno, a mí es que se me han pasado volando. Yo creo que porque han sido demasiado especiales para mí. Las fiestas son las únicas que voy a recordar, yo creo, realmente toda mi vida, porque son las únicas que realmente asistes a todos los actos. Y bueno, quería decirle a Celia que las aproveche y eso. Y aparte no solamente son las fiestas de Alcañiz, es que luego tú tienes que ir representando al cachéulo a muchas otras actividades y actos que se realizan durante el año. Sí, bueno, pero por cosas de estudios, yo no he podido ir, pero ha ido Laura, la reina del año pasado, que me ha hecho un gran favor. Se lo agradezco. Bueno, una vez que pases el testigo, te van a venir muchos recuerdos, ¿no? La cabeza, me imagino, la memoria. Sí, la verdad que sí. Muy buenos recuerdos. ¿Se han portado bien estos señores? Sí, demasiado bien. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues nada, muchas felicidades, ¿vale? Y disfrutad de las fiestas ahora de otra manera. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, pues de la saliente nos vamos a la entrante, a Celia Anguera. Hola, Celia, buenas noches. Buenas noches. Está guapísimo. Muchas gracias. Bueno, ¿para ti qué supone? Será mismo, bueno, dentro de un ratito, porque todavía no lo eres oficialmente, hasta que no te pongan en la banda la nueva real moza del cachéulo. Bueno, pues por empezar una nueva etapa, ¿no? Como reina del cachéulo, espero hacerlo lo mejor posible. Yo desde luego voy a poner toda mi ilusión y todas mis ganas y estoy segura que junto a toda esta gente que forman un gran equipo del cachéulo, estoy segura que saldrán unas fiestas inolvidables. Bueno, habitualmente, la que ahora es reina del cachéulo, real moza, ha sido también Zagala Real. No sé si en tu caso también pasa lo mismo. Sí, 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 en mi caso sí. Fui Zagala Real en 2006. O sea, que decir que te han pasado escasamente ocho años y vuelves a retomar el cargo, pero en este caso ya como la... Con más responsabilidad, como aquel que dice no, muy bien. Con mucha ilusión y muy contenta. Bueno, ¿cómo van a ser las fiestas? A ver, cuéntanos un poquito. Tú le has conocido de otras compañías, también los blancos lo han comentado, pero son totalmente diferentes. Hombre, yo creo que no tiene nada que ver, es vivir luego con toda esta gente que son maravillosa y vivirlas a todos los actos y la verdad es que es representar a tu pueblo, ¿no? La verdad es que está muy bien. Bueno, ¿ha habido nervios esta semana? Esta semana bien, pero hoy ya, uh, hoy ya, bien, bien. Pero vamos, bien, ahora ya que ha pasado la mitad, muy bien, muy contenta, muy bien. Por nada, felicidades, que te lo pases muy bien. Muchas gracias. Y que lleves por todos los sitios que vaya el Cachirulo de Alcañiz, el nombre del Cachirulo. Por todo lo alto que pueda, Alcañiz y el Cachirulo. Muy bien. Joaquín, gracias. Muchas gracias. Feliz noche, Blanca, gracias. Muchas gracias. Te lo pases muy bien. Muchas gracias. Gracias. Se me alegre a la almantera Al cantar la jota madre Se me alegre a la almantera Con el aire de la jota Ay, se me van todas las penas Se me van todas las penas Ay, al cantar la jota madre Al cantar la jota madre Ay, al cantar la jota madre Al cantar la jota madre Ay, al cantar la jota madre